¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler de mois de l'année. Hoy les voy a hablar de los meses de l'année. Empiezo. Les mois de l'année. Los meses de l'année. Janvier, énero. A-N-O, janvier. E-R-E, janvier, énero. Février, febrero. Février. E-R-E. Fe-V-R-I-E. Fe-V-R-I-E. Febrero. Mars. Se pronuncia todas las letras aquí. Mars. Marzo. Mars. Abril. 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 Si se dan cuenta, aquí en francés se escribe con V y en español se escribe con B. Abril. Abril. Me, mayo. A-I-N, mais. Me, mayo. Joins. Grugno. O-I-N-E. Un. Joins. Ouin. Ouin. Joins. Porque I-N-E es AIN. Pero con la U, U-I-N, ouin. Joins. Junio. Si oyen, es el perro. Que tiene calor. Y eso que tengo un poco el aire acondicionado, lo tengo puesto. Pero así mismo hace calor. Juillet. Julio. U-I-U-I. E-T-E. La terminaison de E-T se prononce E. Juillet. Oui. E. Juillet. Julio. Y la locale es se pronuncia como I. Como la gréga de I. Juillet. Juillet. Julio. U-T. Agosto. No se pronuncia la A. También se puede decir U. Lo moadu. Pero es... Se utiliza más o se dice más. Es más regiones, digamos, que se dice U-T. Antiguamente se dice A-U-T. Pero se ha suprimido la A y hay dos opciones. O se dice U o se pronuncia la T-U-T. Lo moadu ou El moadu. O moadu. O moadu. O moadu. O moado ou moadu. O moadu. Se escribe casi igual, en español solamente se añade una i. En septiembre, en francés la e y la m, aquí es m porque va delante de la b, como en español, se dice en septiembre, octobre, octubre. Se parece mucho, ¿eh? Octobre, octubre. Aquí se la puesta una o y aquí es una o. Octobre, octubre. Novembre, noviembre. Novembre igual, e m, a, novembre. Novembre, noviembre. Décembre, diciembre. Décembre igual, e m, a, décembre, décembre, diciembre. Aquí he puesto la fecha de hoy. Como se dice la fecha de hoy en francés. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 août 2022. Le lundi 8 août 2022. Huit août. En el huit, también se pronuncia la t aquí. Huit. Que se escribe así, huit. Huit août. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 août de 2022. Hoy, estamos a lunes 8 de agosto 2022. Voy a hacer un repasito ahora, leyendo normalmente. Les mois de l'année, los meses de l'anio. Janvier, enero. Février, febrero. Mars, marzo. Avril, abril. Mai, mayo. Juin, junio. Juillet, julio. Aude, agosto. Septiembre, septiembre. Octobre, octubre. Novembre, novembre. Décembre, diciembre. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 août 2022. Aquí se termina esta clase. Espero que os haya gustado, que les sea útil. Os deseo un buen principio de semana, una feliz semana y a bientú. Hasta pronto.